Junto al Ministerio de Industria y Comercio y acompañado en este caso por la Cámara de Supermercados estamos haciendo este lanzamiento y por supuesto con el apoyo del nuevo Banco del Chaco a través de tarjeta tuya de esta canasta navideña que empieza a regir en el mes de diciembre y todo diciembre donde podrán adquirir productos de la canasta que hemos presentado hoy y artículos que tengan que ver con estas fiestas que vamos a tener sobre este fin de año. Así que aprovechamos para invitar a que consuman a través de tarjeta tuya que vayan a nuestro supermercado chaqueño y bueno el gobierno en un esfuerzo público, privado y la entidad bancaria ponen esta disposición en este caso para todos los sectores porque el beneficio que van a tener es con una canasta básica que nosotros entendemos que está a muy buen precio para que pueda ser adquirido y el beneficio de 10 cuotas sin interés en todos los productos navideños que puedan adquirir sobre este fin de año. Esta canasta se activa esta semana y hasta los últimos días de diciembre tiene con muchas posibilidades por parte de la gente del banco también de extenderla hasta el 6 de enero. La verdad que trae beneficios para el comercio local, en este caso la actividad supermercadista y también lógicamente para el consumidor. ¿Para el consumidor por qué? Porque va a encontrar precios rebajados en una canasta navideña con productos de primera necesidad y buenas marcas. Va a poder pagar en 10 cuotas sin intereses y también destacar lo que el comercio local recibe a cambio, que va a recibir un pronto pago porque a las 48 horas de cerrado el lote de tarjeta va a poder tener su cobranza. Y lógicamente la comisión también que tiene cuando es una tarjeta provincial como en este caso la tarjeta tuya, es una comisión significativamente menor en costos que cualquier otra tarjeta de orden internacional. Nuevo bloque de la otra, mirá, seguimos compartiendo la noche del sábado y el mediodía con ustedes. Espíritu festivo, ya navideño, fiestas decembrinas, Marce, en nosotros, claro. ¿Cómo le digo fiestas? ¿Cómo? Decembrinas, del mes de diciembre. Ah, porque son el mes de diciembre. Claro, por eso tenemos acá muérdago y cositas que tienen que ver con la Navidad, ¿no? Porque este último mes es el mes donde todos festejamos, porque aparte termina el laburo, Gachi, comienzan las vacaciones. Un día la gente en las redes sociales se va a sincerar y va a decir me gustan o no me gustan las fiestas. Exactamente. No, bueno, podemos hacer una encuesta con eso. Bueno, la cuestión es que el 8, el próximo jueves, se arma el arbolito de Navidad. Es mi vida. Es su vida. Claro. ¿Viene feriado, Marce? Exactamente, feriado a largo, así que tienen tiempo también todo el feriado. Y se desarma, recuérdenlo, por tradición, el 6 de enero, que también es el día de Gachi porque es el cumpleaños. Es mi cumpleaños, chicos. O sea, arrancan los festejos y terminan. Voy a cumplir 57. Vacaciones. Lo dije. Me contó un pajarito, ¿eh? 57. Sí. Qué lindo año para viajar, además. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con la otra mirada porque es el momento del retorno de un amigo. Que a veces va, que a veces viene. Está el doctor Antunes. Exactamente. El tema a tratar es lo que pasó en la semana. Se conmémoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Ese es el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros aquí tratando de transmitir algunos conceptos que nos sirven para vivir mejor y en familia, digamos. Y como siempre decimos en estos espacios, que cuando aparece una fecha que recordamos, que festejamos, que la ponemos sobre la mesa para discutirlo, es para justamente eso, hablar del tema. Para agitar el árbol y para, fundamentalmente desde el punto de vista de salud, para tratar de hablar siempre de prevención, de cuidados, de anticiparnos a la enfermedad. Me estoy refiriendo al Día Mundial del SIDA. ¿Qué es el SIDA? El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una infección virósica que ha logrado asustar al mundo, que ha sido descubierta hace varias décadas y que mató muchísima gente. Hoy en día podemos decir que el SIDA, de alguna manera, a través de los tratamientos, a través de los modernos medicamentos que la ciencia ha brindado, el SIDA está controlado. Pero de ninguna manera sigue siendo una enfermedad a la cual hay que dejar de temerla. Hay que temer al SIDA. ¿Por qué? Para cuidarnos. Los seres humanos tenemos necesidades, digamos, de decir, bueno, echar que el cólera fue un eslogan que aprendió muchísimo y porque había que cuidarse del cólera. Entonces, yo sin querer parafrasear eso, decirles a ustedes que así como tenemos que tratar de no contraer el SIDA, tampoco tenemos que estigmatizar a aquellos que han tenido la mala suerte de adquirir la infección. Entonces, hablar con nuestros hijos sobre la prevención, en el caso del SIDA, que es una enfermedad que se transmite a través del contacto sexual, fundamentalmente, en los fluidos. Fundamentalmente, hablar de la sexualidad, hacer prevención, promover el uso del preservativo entre nuestros hijos. Nosotros, los adultos, utilizar el preservativo. Y saber que uno, abrazando a una persona que es portador de HIV o enfermo de SIDA, dándole un beso, compartiendo un mate, estrechándole la mano, no nos contagiamos de SIDA. Por lo tanto, no es bueno discriminar. Elevo mi copa para que sigamos siendo, cada uno de nosotros, un agente de salud y cuidarnos en salud, haciendo poder a prevención. Un momento de multifocales en la otra mirada. Antes, un saludo grande para Grisel Genes, una de las integrantes de la familia de Óptica Gamondi, que estuvo de cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños para Grisel. Nuestra hermanita más chica, Gachi. Claro. Que aparte nos eligen anteojos también todos ahí. Arman, ustedes no saben lo que es, porque ustedes ven acá que nosotros mostramos anteojos para Sol, Armazones, pero ellos tienen toda una reunión previa para elegir los modelos que tienen para cada programa para nosotros. Una junta. Dicen, vamos a la junta de la otra mirada y así toda la familia Genes ahí. Algún día lo vamos a filmar. Bueno, hablando de filmar, Gachi, la semana pasada hablábamos con Antonio Genes respecto de la nueva tecnología en multifocales. Estos son los Freestyle, la nueva tecnología en multifocales. Pasen, charlen, vean de qué se trata con la gente de Óptica Gamondi. Bedia 228, la dirección de Óptica Gamondi. Muy bien. Señoras y señores, es el momento en que yo mágicamente desaparezco porque vamos a divertirnos un rato con las propuestas de cine para esta semana. Un placer recibir a uno de nuestros columnistas estrellas, el Dr. Novo. ¿Cómo le va? El placer es mío. El más estrella. No. Podríamos llegar así al top. ¿Por qué no? Está en el contrato, desde 2017. Hay lucha de egos acá. Yo lo puse, yo lo puse. Cinemacenter.com.ar, la cita obligada para asistir no solo el fin de, sino entre semana y siempre. Atención porque esta semana la cartelera se renueva con tres grandes títulos. El primero, de la mano de Tom Hanks, Sully. 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 Sully, we're too low. Sully. 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 Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. This is the captain. Brace for impact. What? Oh, my God. Brace, brace, brace. Heads down, stay down. There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace. You were one of them. Over 40 years in the air, but in the end I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. This is what you want still here. Y la cartelera sigue con estrenos con Inframundo, Guerras de Sangre y Ataúd Blanco. Además, continúan Doctor Strange, Hechicero Supremo, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, La Chica del Tren y para toda la familia, los Trolls. Recordamos, hasta fin de año, 50 pesos la entrada en el Paseo Libertad. La peli que quieran, 2D, 3D, subtitulada, en castellano, van y la disfrutan. Y si no, como siempre en las salas de Avenida Ávalos y Lavalle aquí en Resistencia o Chacabuco y Ferré en Corrientes. Armar el arbolito. También, por supuesto, cita obligada. Hasta el sábado que viene, chau. Adiós. Momento de música ahora en La Otra Mirada. Dicen que nanas suena bien, Marce. Y vamos a ver cómo suena, Gachi, porque este fin de semana que viene van a estar presentes Pepe Jiménez que viene de Buenos Aires con música cantando, ¿no? Sí. Acompañado por Patricio Hermosilla y otros músicos para compartir un espectáculo con un recorrido musical desde otrora hasta ahora. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Me parece apasionante! Acá está la nota, fíjense la invitación. Me gusta. En realidad, bueno, estamos presentando un recital con Pepe Jiménez, actor, cantante, dramaturgo, etc. El recital se va a llamar Donde las canciones quieran. Lo vamos a estar acompañando con Juan Mora, Juan Carlos Mora en el piano y John Guitarra. Bueno, un recital que en realidad es como una crónica que va a cubrir una época de la historia argentina que va del 73 al 83, ¿no? Hace con música. Y eso va a estar exactamente contado en primera persona desde el personaje de Pepe, cómo el tipo se construyó su mundo en diferentes situaciones de historia, como el fin del gobierno de Perón, dictadura, guerra de Malvinas y vuelta a la democracia, que son más o menos los ejes históricos que va a manejar el repertorio y cómo las canciones tuvieron que ver con esos momentos y cómo el tipo se metió en ese mundo, digamos. Son canciones de referentes de la época, ¿no? Como María Elena Walsh, El Club del Clan, Lito Nevia, canciones de protesta también, etc. Esto es el viernes 9 de diciembre, ahora dentro de poco. En Nana suena bien, Paraguay 48, estamos acá en la avenida Paraguay a las 22, 22 horas. Y el derecho de espectáculo es 70 pesos. Esperamos que Pepe no vive acá, vio Monocela hace un tiempo y viene especialmente para esto. Viene especialmente para esto y se copó con lo que pasó la otra vez y aparte, bueno, personalmente a mí me uno en una relación con Pepe, con mi vieja. Hay mucho cariño por medio, así que hay una cosa también ahí muy intimista y muy cálida. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Cosquillas me haces tú, yo que te intenten en el corazón. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Es una invitación para hacer una especie de viaje. No hablamos de política, como el chiste de Campuzotto. No vamos a estar hablando de política, son canciones que por supuesto reflejan a modo de crónica lo que pasó del 73 al 83. Pero de una manera muy emotiva, sobre todo a cargo de Pepe Jiménez, que es el protagonista de esa noche. Estamos hablando de Nana suena bien, que es un lugar que también es un restaurante, pero que está pensado para espectáculos, teatrales, música, etc. Así que la gente puede venir, hay una carta, hay bebidas, etc. Así que también se puede comer, etc.